25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo, ¿sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor Con un pensamiento y un criterio puramente humano, Salomé, la madre de Juan y Santiago, le pide al Señor que ellos, sus hijos, estén en los puestos más destacados. Eso es de mayor honra, de mayor distinción. Ella no sabe lo que pide y no lo saben ellos. No imaginan cómo será coronado este rey, ni cuál será su trono y desde dónde va a ejercer su realeza. El Señor había hablado más de una vez del reino, justamente en este mismo Evangelio de San Mateo, en las parábolas, en las parábolas del reino de los cielos. Es decir, lo había hecho a través de esas similitudes, pero poco habían entendido. Reino como rey, como gloria, todos términos equívocos. ¿Por qué? Porque para unos significan una cosa y para otros otra. Yo diría hasta la contraria. El Maestro enseñaba, pero su mayor lección será la cruz. Y el entendimiento para ellos vendrá del Espíritu Santo. Ahora, en este momento, se sienten capaces de todo. Los dos. Y también los otros diez. Los otros, los diez, se indignan porque ellos también sueñan con tener los puestos de honor. Y la mujer de ese video se les quiere adelantar pidiéndolos para sus hijos. ¿Estáis dispuestos a beber el cáliz que yo he de beber? No saben de qué habla Jesús. Pero sí, están dispuestos con tal de conseguir esos privilegios. Lo toman como un desafío, como un reto. Y no se van a echar atrás. Qué lejos de la realidad, de esa próxima realidad que les viene al encuentro. Cuando el Señor acepta beber ese cáliz en el Getsemaní, ellos, ellos que iban a beberlo, se quedan dormidos. Y luego huyen. Bueno, cierto es que Juan estará presente en el momento de la cruz. Pero el único. Pero el cáliz no lo pueden beber. El puesto no es para ellos estar sentados en los lugares de mayor honor, a la derecha y a la izquierda del trono del Rey. A la derecha sabemos que está su madre, la reina, la corredentora, por mérito propio y porque para eso fue creada. Seguramente el otro sitio el Padre se lo reservó a San José, ese santo que deberemos sobre todo descubrir en estos tiempos. Sin embargo, estos hombres débiles recibirán el Espíritu Santo en Pentecostés y todo lo que en aquellos momentos del diálogo y posteriormente durante la pasión y muerte del Señor no eran capaces de soportar, a partir de Pentecostés recibirán la fuerza de lo alto y su fragilidad se convertirá en fortaleza. En la segunda carta a los Corintios de San Pablo que es la segunda lectura nos dice que no son aplastados, no caen en la desesperación no pueden aniquilarlos por más que los entreguen a la muerte y que deban padecer todo tipo de tribulación porque a partir de aquel momento son testigos fieles y valientes del resucitado y gracias a ellos muchos recibirán gracias que serán motivo de agradecimiento a Dios. En realidad no sólo para el tiempo en el que vivieron sino hasta nuestros días esas gracias siguen viniendo porque esta es la iglesia apostólica fundada sobre aquellos hombres que transmite lo que ellos recibieron. En la primera lectura San Lucas nos relata en hechos de los apóstoles que con mucho valor daban los apóstoles testimonio de la resurrección del Señor y que esos testimonios iban acompañados de signos de prodigios es decir de todo tipo de milagros ya desde el comienzo y ya desde el comienzo tenían su lugar de reunión todos los discípulos estaban como segregados y ese lugar era el pórtico de Salomón el pórtico del templo y cuando los acusaron porque predicaban en toda Jerusalén acerca de Jesús y fueron apresados y los llevaron ante el Sanedrín lejos de amilanarse de atemorizarse no solo no negaron que si lo hacían sino que justificaron su desobediencia y era la desobediencia atención a la máxima autoridad judía diciendo que hay que que la verdadera obediencia es a Dios y siempre será así porque hay una falsa obediencia que cuando se obedece a autoridades que no obedecen a Dios que enseñan herejías que van contra la verdadera doctrina en ese momento se tiene el deber de no obedecer Atanasio fue un desobediente incluso al Papa pero ¿por qué lo hizo? porque quiso obedecer a la verdad a Cristo este obispo Atanasio valiente y lleno del Espíritu Santo no dudó en desobedecer al Papa Liberio y estar en contra de todos los otros sus hermanos obispos porque todos todos estaban el Papa y todos ellos habían caído en el arrianismo y sufrió exilio y excomunión pero salvó a la iglesia porque no fue abandonado por el Señor a quien él le fue siempre fiel el Señor no abandona a los suyos jamás los apóstoles fueron mártires con el sentido que ahora le damos a la palabra mártir mártir significa testigo y fueron testigos pero mártir con el tiempo significó el que da testimonio de la verdad con su propia sangre y en ese sentido también fueron testigos fueron mártires dieron su sangre y el Evangelio concluye diciendo que Lodes decapitó a Santiago a Santiago el mayor no al de al feo este Santiago el hermano de Juan fue el primero en ser mártir y esto ocurrió en la primavera del 42 o 44 a Santiago de Juan hijo de Zebedeo el Señor les dio el apodo de Buanerges o Buanerges hijos del trueno por lo impetuosos que eran y ambos junto a Pedro serán testigos de la transfiguración de la resurrección de la hija de Jairo y de la agonía del Señor en Getsemaní la madre como dije se llamaba Salomé y Santiago será el primer apóstol en beber el cáliz y ese Herodes del cual se habla es Agripa Agripa primero a quien su abuelo Herodes el Grande hizo matar a su padre y también a la abuela como vemos en la gente muy recomendable este Herodes este que manda matar a Santiago en Roma había sido compañero de joven Calígula quien cuando sube como emperador lo manda a Palestina como rey un rey detestado detestado por extranjero por corrupto y que busca popularidad golpeando a los cristianos porque todos eso sí contra los cristianos Santiago había nacido en Bethsaida sobre el lago del Tiberiades la tradición lo remonta que se remonta por lo menos a Isidoro de Sevilla dice que Santiago predicó en España en aquella época había un intenso comercio de minerales estaño oro hierro cobre de Galicia hacia las costas de Palestina y en los viajes de retorno se traían placas de mármol especias y otros objetos comprados en Alejandría hacia otro gran centro y en otros puertos más orientales y se cree que el apóstol haya hecho el viaje de Palestina a España en una de esas naves muy probablemente desembarcando en Andalucía donde habría iniciado su predicación siguió luego a Coimbra a Braga en Portugal pasando a través de la Iria Flavia en el Finisterre es hispánico o está el otro Finisterre en la zona de Francia y ahí sigue la predicación y es interesante bueno Finisterre está en Galicia es interesante que el monje inglés Veda el Venerable sitia Santiago en tierra española e indique con sorprendente exactitud el lugar de Galicia donde se hará de encontrar luego el cuerpo de Santiago pues bien a su retorno a tierra santa lo hizo por la vía romana de Lugo pasando por Astorga y por Zaragoza y ahí estaba desanimado realmente y recibe la consolación y la liciente de la Virgen que está en vida en vida terrena la Virgen pero se le aparece y que le da ánimo para continuar la evangelización se le aparece a orillas del Ebro en el año 40 y aparece sobre una columna romana de cuarzo y le habría pedido la construcción de una iglesia en ese lugar es esta la que conocemos además como bajo la educación de Nuestra Señora del Pilar probablemente luego se dirigió a Valencia y se embarcó de regreso en algún puerto a la zona de la zona para regresar a Palestina alrededor del 42 y en tierra santa cuando llega hay un clima de gran hostilidad que van a aumento hacia los cristianos a los apóstoles les prohíben predicar y Santiago despreciando la prohibición anuncia el evangelio a todos entrando en las sinagogas discutiendo las palabras de los profetas y es uno de los apóstoles más seguidos Herodes Agripa primero para aplacar la protesta a las autoridades religiosas para complacerlos ponerse porque no era querido tampoco por ellos para complacer a los judíos lo elige porque como es una figura muy representativa lo condena a muerte por decapitación por eso es el primer mártir del colegio apostólico que figura en el en el Nuevo Testamento el cuerpo el cuerpo habría sido transportado por dos discípulos del santo de nombres Atanasio y Teodoro el cuerpo y la cabeza y lo llevan hasta Galicia y después de varias peripecias lo sepultan en lo que luego será llamado el campo de la estrella Compostela durante la ocupación musulmana Santiago fue un sostén y fue protección en medio de esas durísimas pruebas es en el siglo X que se inician las peregrinaciones a Compostela y que es uno de los grandes grandes lugares de peregrinación de toda la cristiandad y sobre todo después de la caída de Jerusalén para terminar recordar que en el año 89 Juan Pablo II y miles de jóvenes de todo el mundo hicieron el camino a Santiago y cuantos van cada año hacer el camino a Santiago de Compostela esa gran peregrinación bueno si tenemos que pedir hoy pidamos la protección de este gran apóstol sobre todo sobre España que es su patrono y sobre cada uno de nosotros y que nos enseñe y que nos transmita además a través del Espíritu Santo esa fortaleza que hizo que no se doblegase ante ante las pruebas más fuertes y ante el temor a la muerte al final bebió el cáliz y vaya como lo bebió alabado sea Jesucristo sea por siempre bendito y alabado y alabado sea que no se doblegase